Estamos haciendo esta campaña de crowdfunding para arcabar fondos ya que originalmente teníamos contemplada la venta de nuestra casa como opción para financiar el desarrollo y la infraestructura de Granja HS. Les vamos a contar brevemente la historia de nuestra casa y por qué no la hemos podido vender. Es una historia que inicia en abril de 1994. Con mucha ilusión, en abril de 1994 adquirimos nuestra casa a través de un crédito hipotecario. En aquel entonces la escogimos porque este fraccionamiento se promocionaba como el primer fraccionamiento ecológico en Puebla y nos enamoró el hecho de que era la única casa con un árbol dentro, que hoy lo llamamos Homero. Nos sentíamos muy emocionados porque ya traíamos el gusanito de la protección al medio ambiente. Muy poco nos duró esa emoción, pues en diciembre de 1994 nos tocó padecer la crisis financiera del error de diciembre y que, en nuestro caso, hasta la fecha nos sigue afectando, pues nos tocó que los pagos de las mensualidades del crédito hipotecario se incrementaran desproporcionadamente hasta hacerse impagables. Nos tocó lidiar, además de esta situación, con un fraude coludido entre el personal del banco y la constructora. Nos tocó pagar vigilancia privada solo para nuestra casa durante seis meses continuos por la inseguridad que se presentó en los inicios del fraccionamiento. Nos tocó tener que dejar temporalmente nuestra casa por la tremenda inseguridad que tuvimos que vivir y que puso en riesgo nuestra vida. Nos tocó que, antes del mes de haber dejado nuestra casa, la vandalizaran. Cortaron protecciones metálicas, saquearon todo el cableado eléctrico, se llevaron la cocina integral, el boiler, todos los muebles de baño, puertas, ventanas, arrancaron tuberías, etc. Prácticamente quedó en obra negra. Nos tocó tratar de negociar, derivado del fraude por parte del banco y la constructora, la dación en pago de nuestra casa, la cual nunca la quisieron aceptar. Nos tocó que el banco nos demandara por edictos y ganara un juicio mercantil donde nos sentenciaban a pagar una suma incalculable, injusta, leonina y que nosotros nunca reconocimos y, por si fuera poco, teníamos que devolver nuestra casa. Nos tocó tener que contratar a un primer bufete de abogados para defendernos. Nos tocó, por derecho divino, revertir todo el juicio mercantil y el consiguiente embargo a través de un amparo que permitió que pudiéramos defendernos ante tal injusticia. Nos tocó que los abogados nos pidieran 30 mil pesos en el 2000 para un trámite que por intuición descubrimos que solo costaba 11 pesos. Nos tocó cambiar de abogados para continuar defendiéndonos y poder negociar un pago justo con el banco. Nos tocó que nuestro crédito fuera vendido a una empresa buitre por la irrisoria suma de 60 mil pesos sin que tuviéramos la oportunidad de haber sido los primeros en ser contemplados para ese pago. Nos tocó la avaricia de estas empresas buitres que cada vez que estábamos a punto de cerrar el pago nos duplicaban la suma a pagar para finiquitarnos nuestro crédito. Nos tocó pagar durante casi 8 años una iguala mensual con el segundo bufete de abogados para que dieran seguimiento al juicio mercantil. Nos tocó en el 2011 ganar el juicio mercantil al banco. Nos tocó que después de haber ganado el juicio mercantil al banco tuviéramos que demandar al propio banco para desgrabar nuestra casa para lo cual ya no tuvimos recursos, quedando grabada nuestra casa hasta la fecha. Como podrán darse cuenta, nos tocó poner a prueba el sistema bancario. Nos tocó pasar por un infarto y convertirme en un milagro viviente. Nos tocó poner a prueba el sistema médico y el sistema farmacéutico pues contra todo pronóstico y ante la incredulidad de los médicos que me atendieron sigo aquí en esta hermosa experiencia terrenal. Nos tocó que nuestro abogado nos dijera que si me había quedado en este plano de existencia era porque todavía mi misión no se había completado y que era momento de cerrar el ciclo de la casa. Nos tocó ver a nuestro abogado desdecirse de haber acordado que aceptaba el pago en especie a través de obra de ILE para el pago de sus honorarios para desgrabar nuestra casa. Nos tocó que durante muchas administraciones municipales no hayan podido hasta la fecha lograr regularizar el cobro del predial y de nuestra casa. Nos tocó que cuando parecía que lo del pago predial ya se podría resolver para ya vender nuestra casa apareció el famoso bicho que nos quieren coronar. Pero también nos ha tocado ser resilientes, pacientes, estoicos, valientes y tenaces para hacernos fuertes y a pesar de todo eso solo podemos expresar nuestra gratitud. Y recuerda, el primero de noviembre inicia la campaña Graja HS Un legado para la humanidad. Con tu donativo no solo serás merecedor a las recompensas que estaremos ofreciendo, sino que también estarás apoyando a una iniciativa de alto impacto social que favorecerá a muchas personas, incluyéndote.